¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Akurikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a jugar la primera partida del evento de John Wick. Vamos a tratar de ganarla. Vamos a tratar de jugar lo más agresivo que se pueda. Tenemos 3 vidas cada quien y el objetivo es conseguir la mayor cantidad de moneditas. Las monedas se ocupan, bueno más bien se ganan matando. Entonces pues vamos a intentar sacar una buena partida. Estoy con mi amigo Marco, él me va a llevar la victoria. Entonces pues a ver qué sale. Vamos a ver si sale algo chido ahora sí. Ahora. Muerte uno. No mataba a ninguno, güey. Ya maté uno. Digo dos. Uy, está súper a tiro ese pendejo. Este que cayó aquí. Vaya. Muerto. Aguante, no puedo subir. No, mamá. Me maté. Me mató de la forma más tonta. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno, 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 bye. siguiente.